Buen día, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. La primera travesía de este 2022, Necochea, provincia de Buenos Aires. Justo nos agarró en un ciclón, dicen que. Pero bueno, el tema es que estamos todos juntos, son todos amigos de siempre. Así que bueno, vamos a tratar de buscar la buena onda y divertirnos un poquito en los medios. Espero que les gusten las imágenes y ya en un poquito estamos tratando de subir al gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A la izquierda doblá, Carlito, a la izquierda, a la izquierda. 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 A 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 izquierda, a 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 izquierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.